Gente del camión de Germán Noticias, ¿cómo están ustedes? Nosotros arrancamos una nueva transmisión en vivo. Llegamos acá, a la Ruta Nacional 51. Estamos en el ingreso a este dique compensador, el dique muy popular, conocido como el dique Las Lomincas. ¿Por qué? ¿Qué pasó en este lugar? Acaban de encontrar a dos personas sin vida, dentro de un automóvil, un Chevrolet Astra, que estuvo estacionado ahí. Ahí hay una persona que alerta esto, la policía, que da conocimiento de esto, y viene la patrulla a verificar lo que sucedía en la playa de este dique compensador, y se dan con que hay un varón y una mujer sin vida. Uno de los detalles es que las características aportadas de este masculino serían similares características a una persona desaparecida en la localidad del carril. en la localidad del carril. Eso es lo que están diciendo los investigadores que están dentro de este lugar. Nosotros no pudimos ingresar a la zona. Como vemos, ya trabaja personal policial acá en el ingreso al dique Las Lomitas. Y también calculo los especialistas en la materia. Una mujer, o sea, dos personas sin vida dentro de un vehículo. Otro detalle es que el masculino estaría sentado en una de las butacas de este vehículo y la femenina arriba de este hombre. Esto sucedió aproximadamente hace una hora acá. El hallazgo hace una hora aproximadamente. Está llegando todo el operativo policial. Como vemos, ya está la policía de la provincia de Salta. No podemos acceder al lugar. No podemos llegar a acceder al lugar porque ya está el operativo policial. Ya están trabajando. Están a la espera del SIF. Están a la espera de los especialistas para ilusir qué es lo que pasó. Los móviles de los fallecidos, y no se sabe todavía. Están trabajando los especialistas. Seguramente en algún momento habrá una voz oficial de parte de policía de la provincia de Salta que estarán informando de lo que pasó. Se trataría de un femicidio, no se trataría de suicidios. Y no lo podemos corroborar, Silvina. Lo que sí sabemos es que es un Chevrolet Astra, que un masculino y una femenina fallecidos dentro de este vehículo. ¿Qué más podemos contarte? Que el alerta lo da una persona que ingresa a este dique compensador, a los efectivos policiales. Avisa que había un masculino con características similares a una persona desaparecida en la localidad del Carril. Esto es lo que te podemos ir contando. Y vemos la cantidad de efectivos policiales. ¿Qué es lo que pasó? Y vamos a estar a la espera de la llegada, seguramente, de las autoridades de la policía de la provincia de Salta que estarán a punto de llegar a este lugar y que sabremos qué es lo que pasó. Lo que sí te podemos decir es que hay dos personas fallecidas dentro de un vehículo en la playa de este dique compensador, acá en el dique de las Lomitas, Silvina, ¿no? ¿Cómo le va, Germán? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta nueva transmisión. Hoy, lamentablemente, tenemos que hablar de dos personas sin vida, ¿no? En este dique, como usted lo mencionaba, el dique de las Lomitas, perteneciente acá, justo antes, ¿no?, de llegar a Campo Quijano. Bueno, un lugar muy, un lugar muy, pero muy transitado, también muy concurrido. Bueno, en este dique se acaba de encontrar hace una hora aproximadamente a estas dos personas. Nos llama la atención, como decíamos, la forma en que se descubre que estas personas estaban ahí en el interior de un vehículo. Cabe aclarar que el vehículo contaba con los vidrios polarizados. Una persona que ingresó a este lugar, vio las características de este masculino y notó que tenía características muy similares a esta persona que estaría desaparecida en la localidad del carril. Es por eso que se da intervención a la policía. La policía interviene, accede al lugar, trata, ¿no?, de hablar con esta persona y notan que estaría también con una mujer en el interior de este vehículo. La mujer estaría por encima del masculino. Y lo que, bueno, llamó la atención es la forma en la que estaban. Inmediatamente se dio intervención también al personal de salud, quienes constataron que lamentablemente ya estaban sin vida. Bueno, en este lugar está montado el operativo. Vemos que ya estaba personal de seguridad vial portando, manteniendo el resguardo del lugar. Muchos efectivos policiales también de las distintas divisiones. Seguramente se va a ser presente el jefe de policía también ante este hecho tan horroroso, ¿no? En un lugar tan cercano, tan concurrido, tan transitado, ¿no? Bueno, un lugar muy turístico, lamentablemente, este hecho que, bueno, todavía confuso. Todavía no hay datos certeros, datos oficiales de cómo se habrían producido las muertes, en qué circunstancias. Lo que sí podemos decir nuevamente es que se trata de una mujer y de un masculino, ambos mayores de edad, sin vida en el interior de un vehículo. Bueno, repetimos que se trataba de un Chevrolet Astra, color negro, de vidrios polarizados, donde se encontró a estas personas, ¿no? Bueno, lamentable. Como vemos, sigue la policía trabajando, se está rejuzgando el lugar. Estamos bastante lejos de dónde sucedió esto, pero te podemos contar que este hallazgo se produjo en la playa de estacionamiento de este dique, dique Las Lomitas, como podemos ver ahí en el cártel. Muchos efectivos trabajando, muchos efectivos desguardando el lugar. Un hecho realmente lamentable. Ahora seguramente vamos a esperar la llegada del CIF, la llegada de los especialistas, para levantar todas las pruebas, para poder analizar en qué circunstancias sucedió. Y también se va a trabajar en determinar la identidad de estas dos personas, como decíamos, una mujer y un varón. Nosotros continuamos acá, postados en la ruta que lleva a la localidad de Campo Quijano, en el ingreso a este dique, dique Las Lomitas. Bueno, continuamos nosotros acá, a la espera de la llegada. Va a llegar la fiscal a cargo del caso. La fiscalía estaría ya muy cercana a llegar. Digo la, porque todavía no sabemos en qué fiscalía va a caer, y si va a caer en la GAP, en graves atendados contra las personas, que es lo más probable. Teorías hay muchas. No me atrevería a decir, vuelvo a repetir. Podemos hablar de suicidio, podemos hablar de un femicidio seguido de suicidio, podemos hablar de una muerte de la mujer para con el varón seguido de suicidio. Y las teorías son muchas. La realidad la sabe, y la va a saber, el especialista que venga, los especialistas que vengan, estamos a la espera del CIF. En cualquier momento llega el CIF, en cualquier momento se van a hacer las pericias. Lo que sí puedo adelantar es que el Chevrolet Astra, en el cual están estas personas fallecidas, sí pertenecería a esta persona desaparecida en la localidad del Carril, que fue reportada como desaparecida en la localidad del Carril. Eso sí lo podríamos decir. Eso sí podríamos aseverarlo. Si es la persona desaparecida o no, todavía no, Silvín. Todavía no, porque hay que hacer pericias. La policía actúa, la policía resguarda el lugar. Y quienes van a venir a tomar intervención en el trabajo, van a ser los especialistas de la GAP, la Fiscalía, quienes se van a hacer cargo del caso. Y volvemos a repetir, lo que te podemos contar es que hay dos personas fallecidas. Bueno, así es. Bueno, le veníamos contando a la gente, lamentablemente, ¿no? Un hallazgo que va a enriquecer nuevamente a toda la provincia de Salta, un hecho lamentable. Lo que sí, como decíamos, vamos a esperar. Ahí estarían llegando ya... Bueno, ahí estarían llegando ya los especialistas. No, no estaría llegando, si yo no me equivoco, ya el fiscal. Él o la fiscal. No sabemos todavía a qué fiscalía fue a parar. Ahí estamos, ahí vemos. Y si yo no me equivoco, es el ministro. También va a venir el ministro de Seguridad. Están trabajando, están dentro del dique, dentro de este predio del dique de las Lomitas, trabajando los especialistas, Silvina. Nosotros estamos lejos del lugar del hecho, porque respetamos el trabajo de la policía, obviamente. Ellos hacen su trabajo, nosotros respetamos eso y estamos acá. Dos personas fallecidas estarían llegando ya familiares también, Silvina, al lugar. Me voy adelantando eso. Estarían llegando familiares, estarían llegando familiares al lugar. Y me dicen acá, del barrio Seferín. Yo tengo entendido que sería una persona desaparecida en la localidad del Carril. Vamos a ver, son hipótesis que manejamos. Nosotros no estamos aseverando nada. Lo único que sí podemos aseverar es que hay dos personas fallecidas, Silvina. Así es. Bueno, la policía continúa resguardando el lugar. Decíamos en cuenta trabajando Seguridad Vial, la división, justamente. Muchos móviles policiales al resguardo, ¿no? Un lugar que es muy grande, muy amplio, que está sobre esta ruta que conduce a Campo Quijano. Un lugar muy transitado también. Entonces, por eso que se ve tantos efectivos policiales trabajando en el lugar, resguardando, ¿no? El lugar donde sucedió esto es de hecho tan lamentable. Bueno, después la autopsia, Germán, determinará el tiempo que llevan fallecidos en el interior de ese vehículo. Van a poder determinar cuáles fueron las causas de muerte. Como decíamos, pueden surgir muchas hipótesis de cómo se produjo este doble fallecimiento. Sigo ampliando, sigo ampliando. ¿Por qué viene gente de Seferino? Esta chica, la mujer fallecida sería oriunda de ese barrio, de esa zona. Estamos hablando de una mujer que habitaría la zona del barrio Seferino, en la capital salteña. Estamos hablando de qué sería. Estamos hablando en que son hipótesis, son teorías, pero todavía no hay nada concreto. Lo que sí te decimos nosotros es que estamos acá en el lugar. Estamos en el lugar. Estamos en el lugar de... ¿Dónde sucedió esto? No vamos a ver. Vamos a ver quién es la persona que llega. Sería familiar. Tenían los familiares ya, llegando al lugar del hecho. No, estamos hablando de gente de policía de la provincia. Familiar. Lo decíamos recién. Lo decíamos recién. Están llegando familiares. Familiares de los dos, de las dos personas. El masculino sería oriundo y habría sido reportado en la localidad del Cabrín. La femenina habría sido reportada en Cabrín. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se dice, cómo continúa esta situación. Vimos también ya entrar a una persona de harta jerarquía o rango. Ingresaron, ingresaron ya. Calculamos que serían los... La gente de la fiscalía, Silvina, ¿no? Gente de la fiscalía. Así es. Bueno, nosotros continuamos apostados acá, lo decía Fer Germán. También van llegando algunos familiares, van acercándose hasta este lugar. Seguramente va a ser arduo el trabajo y esto va a llevar bastantes horas de aquí en adelante. Porque va a haber que esperar la llegada del CIF. Van a tener que llegar familiares también para hacer el reconocimiento, ¿no? De las víctimas. Van a tener que trabajar en determinar cuándo sucedió, cómo sucedió. Bueno, por eso nosotros continuamos acá mostrándote la operativa, ¿no? Son todas teorías, Silvina. Vamos a ver ahora. Se habla también de que tendría características similares a una persona también reportada como desaparecida en la capital salteña. Volvemos a decir, nosotros lo que podemos aseverar y lo que te podemos decir es que hay dos personas fallecidas, un Chevrolet Astra, dentro de un Chevrolet Astra, ¿qué color, Silvina? No me acuerdo de ese momento. En un Chevrolet Astra, color negro, es lo que sabemos hasta ahora, es lo que podemos decirte hasta ahora, de lo que está sucediendo, ¿no? Pequeñina, masculino, Chevrolet Astra, negro, polarizado, y hasta ahí llegamos. Son todas hipótesis, vuelvo a repetir, Silvina, estamos hablando de hipótesis. ¿Qué es lo que, cuál es el móvil de lo que sucedió? Y todavía no hay una voz oficial de la justicia salteña, de la fiscal que está a cargo de este lamentable, terrible hallazgo, Silvina, ¿no? Lamentable. Bueno, lo decíamos, es una noticia muy triste, que nuevamente va a notar a la provincia de Salta. Hablamos de dos personas que fueron encontradas Silvina en el interior de un vehículo, un Chevrolet Astra de color negro, de negro, polarizados, que efectivamente pertenecería, ¿no? A este masculino que estaba reportado como desaparecido en la localidad del carril. El hombre tendría muy similares características. Se va a tratar de determinarnos si realmente se trata o no de esta persona. Lo que sí te podemos decir es que el operativo policial montado es muy, pero muy grande. De a poco va llegando gente, van llegando familiares, van acercándose hasta este ingreso al dique Las Lomitas. Para poder, ¿no? Determinar realmente la identidad de estas dos personas, para poder confirmar, corroborar y determinar el tiempo, ¿no? Que llevan ya sin vida en el interior de ese vehículo. Repetimos cómo fue el procedimiento. Una persona que llegó a este lugar, vio una publicación en los medios de comunicación donde pedían información acerca del paradero de un masculino, notó las características muy similares, dio aviso al personal policial y es así como logra el respectivo policial llegar a este vehículo para tratar de determinar la identidad. Y es cuando se dan con que había dos personas en el interior con aparentes signos de muerte, ¿no? Que finalmente después el personal de salud fue quien confirmó que yacían ya sin vida. Esto es lo que está sucediendo acá. Nosotros seguimos acá en el ingreso al dique Compensador Las Lomitas, acá en la Ruta Nacional 51, con este lamentable hecho, con un nuevo hecho de muerte, si bien, porque podemos hablar de que lamentablemente fallecieron dos personas. ¿Cómo no se sabe? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el móvil? No tenemos la voz oficial, hablamos con Policía de la Provincia de Salta. Policía de la Provincia de Salta nos explica que ellos resguardan el lugar, hacen la primera intervención y de ahí pasa a manos de una fiscalía que seguramente va a recaer en la fiscalía de graves atentados contra las personas. Ya vimos ingresar agentes de la justicia salteña, agentes de la fiscalía, ya ingresaron al lugar y nosotros seguimos acá a la espera, a la espera de qué es lo que pasó, qué es lo que... si hay un abuso oficial o no con respecto a este caso que sucedió aproximadamente hace una hora y cuarto el hallazgo, Silvina, si no me equivoco, ¿no? Sí, aproximadamente dos de la tarde, dos menos diez de la tarde sucedía este hecho. Bueno, continúan llegando... continúan llegando personas, vamos a ver, identificación, por ahí son familiares, por ahí son personas allegadas o al masculino o al femenino, están a la espera, a la espera de poder ingresar, va llegando muchas más que ya al lugar del hecho. los especialistas están trabajando dentro de este dique. Vamos a mostrar, una vez que se vaya el vehículo, una vez que se vaya el auto, Silvina, un poquito del camino, lo que te podemos comentar es lo que venimos diciendo hasta este momento, Silvina, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, decíamos dos personas sin vida en el interior de un vehículo, no están todavía determinadas las causas, ¿no?, en las que sucedió, pero se está trabajando, hay un operativo policial muy grande, se está resguarrando el lugar, si bien estamos a varios, a bastante distancia, ¿no?, de donde sucedió este hecho, pero te podemos contar que el hallazgo se produjo en el estacionamiento, ¿no?, de este dique, por este ingreso que sería el principal. Es el único, Silvina, ¿no?, es el único ingreso que hay para este dique compensador, para acceder a la ruta interna que tiene, bueno, vemos ahí que los policías... ...del lugar del hecho. Bueno, nosotros estamos acá en el lugar, seguimos, espera de poder charlar con alguien, Silvina, ¿no?, vamos a ver qué es lo que se dice de manera oficial, si hay alguna voz oficial que nos indique qué es lo que sucedió, qué es lo que sucedió. Bueno, vamos a continuar nosotros acá, seguimos apostados en el lugar, llegando a cubrir esta noticia, que por ahí son las noticias más feas, Silvina, las que nos tocan cubrir a nosotros. Vamos a acercar hasta el medio, para que la gente más o menos vea... ...dónde es el dique de las domicilas. Acá está, este es el ingreso, por este camino se accede, se sube hacia esa playa, donde habrían encontrado a estas dos personas sin vida. Donde habrían encontrado a estas dos personas sin vida, hay gente que va llegando al lugar, hay gente que... ...civiles que están llegando al lugar, vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros seguimos apostados y vino acá en el lugar. Nos corremos un poquito más ahora, fijamos el trabajo policial, como nos caracteriza. Estamos acá en la zona. Ya llegó gente, está llegando gente también al lugar, ya llegó gente de brigada de investigaciones del sector, del lugar, ya están también acá, hay muchos efectivos policiales trabajando en la zona, muchos efectivos policiales trabajando en la zona, del lugar del hecho. Aproximadamente 500 metros sería la distancia Silvina desde el ingreso hasta donde estaría este Chevrolet Astra, color negro, donde en su interior, lamentablemente, yacían dos personas. Nosotros nos vamos a quedar, te mostramos lo que pasó, te resumo cortito, Silvina, que es lo que pasó para la gente que se prendió recién, lamentablemente en este lugar, en este dique compensador, el dique Las Lomitas, encontraron un Chevrolet Astra color negro con vidrios polarizados, con dos personas fallecidas en su interior. Esto sucedió aproximadamente hace una hora y cuarta.